Y en Estadero Nueva Estrella, mi amigo Roberto Mejía Yo juré no volverme a enamorar, siento que de nuevo me equivoqué Un rato de esto me voy a marchar, no aguanto los celos de esa mujer Un rato de esto me voy a marchar, no aguanto los celos de esa mujer Siempre que salgo me empiezo a llamar, creo que ya no tiene confianza en mi Sigue con eso y la voy a dejar, y lejos de ella yo me voy a abrir Sigue con eso y la voy a dejar, y lejos de ella yo me voy a abrir Leonardo Yepes y Miguel Mercado, suénala, suénala Déjate de tanto celo porque eso me mortifica, porque si no te corrigen me busco un alma bonita Y después empieza, que llora, que llora, si no te corrigen vas a quedar sola Si no te corrigen corazón, vas a quedar sola y si mi amor Y en Pueblo Nuevo, los amores de Calixto Mejía, Adara y Calixto Junior Y me voy con los míos, Eiter Borges y Mario Paz Y pide la cervecita Fabián Arroyo y Jesús Medrano, mis amigos en Medellín Tanto que yo he querido a esa mujer, yo le entregue todo mi corazón Pero la estoy dejando de querer, él se lo está acabando nuestro amor Por ella yo dejé de parrandear, para que me comprenda esa feliz Pero cada día me molesta más, un día de esto yo me le voy a ir Pero cada día me molesta más, un día de esto yo me le voy a ir Déjate de tanto celo porque eso me mortifica, porque si no te corrigen me busco un alma bonita Y después empiezas, el llora que llora, si no te corrigen vas a quedar sola Si no te corrigen corazón, vas a quedar sola y si mi amor Para mis amores, Isabela y Mariana le guían como las quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!